La tecnología ha cambiado muchas cosas. Las distancias ya no importan. Los idiomas ya no importan. Los formatos ya no importan. Por suerte, algunas cosas nunca cambian. Hernán Cassiani, lo que importa es el mensaje. En 1993 empecé sin querer o sin darme cuenta a coleccionar gente que no sabe usar el contestador automático del teléfono. Antes guardaba esos mensajes en cassette chiquititos y con el tiempo los pasé todos a MP3. Catalogo esos llamados, los estudio, los rotulo, los guardo con mucho cuidado en unas cajas de zapato. En un día hábil yo era capaz de cazar 6 o 7 mensajes. En mi colección hay casi 2.300 archivos de audio con gente tratando de dejarme un mensaje infructuoso. Miles de voces, de acentos, de fechas, de frases entrecortadas, de tartamudeos, de errores. La clase más habitual se llama el chasqueador anónimo. Es una raza que no deja mensaje, pero se esfuerza para que sepamos que no está de acuerdo con nuestra ausencia. En lugar de colgar cuando aparece el contestador automático, este grupo espera a que suene el pitido y entonces resopla, espera un segundo, hace un chasquido con la lengua y corta. Les dejo un ejemplo real. La madre. ¿Por qué no cuelga antes? ¿Por qué si cuelga después no dice por lo menos cómo se llama? Porque quiere que nosotros sepamos que resopló, pero no quiere que sepamos quién es. En mi colección privada, la segunda categoría corresponde a una raza a la que llamo el dictador prudente. Tengo más de 200 archivos de esta clase de energúmeno que en lugar de dejarte un mensaje, lo dicta, como si creyera que estamos anotando todo en una libretita. Escuchen a este periodista mexicano. Es un archivo de hace unos años. Es real. ¡Haló, haló! Aquí hablamos, aquí habla Carlos Goldberg, del periodico La Reforma. Queremos hablar con Emo Hernán Casiari. Mi nombre es Carlos Goldberg, sería con G de gramófono, O de obeso, L de Lancelot, D de Dinamómetro, D de Bisturín, E de Ecléctico, R de Rock, G de Gramófono. Y Hernán puede llamar al teléfono 0052-23-2227-80906. Muchas gracias. Tengo muchos mensajes así, de gente que desconoce la opción del rebobinado. Sus mensajes pueden durar horas. Se da mucho entre gente que usa la camisa adentro y que usa suéter color amarillo patito. La tercera raza más habitual se llama el conversador imaginario. Esta raza tiene la particularidad de que no efectúa un monólogo, como habría de esperarse, sino una charla con el interlocutor ausente. Hace preguntas, espera, imagina que nosotros repreguntamos, responde. Mi papá era un conversador imaginario. Oigan este mensaje del año 2005. Lo dejo acá por hoy, pero tengo muchos tópicos más. El paranoico incrédulo, el depresivo automático, el drogadicto aburrido, el fiestero egoísta, el pajero que llama dos veces. Muchas cajas de zapatos etiquetadas y llenas de voces truncas, de gente que no consiguió hablar con naturalidad frente a una máquina. Es una pena que ahora exista WhatsApp y que esta colección de voces que guardo hace tanto no siga creciendo.